Wacachina es un oasis natural ubicado en medio del desierto de Ica, en el suroeste de Perú. Es un lugar verdaderamente único en el que un lago rodeado de palmeras se encuentra enclavado entre altas dunas de arena. Se dice que el oasis fue formado por las lágrimas de una princesa inca que lloró por un amor no correspondido. Otra leyenda afirma que el oasis fue creado por un dios que transformó una laguna en un oasis para que las personas pudieran disfrutar de sus aguas curativas. Las aguas del oasis son consideradas curativas debido a su alto contenido de minerales, y muchas personas visitan Wacachina para bañarse en ellas y disfrutar de sus presuntas propiedades curativas. Las inmensas dunas de arena que rodean el oasis hacen que Wacachina sea un destino popular para el San Buardín, que es similar al snowboarding pero en arena. Los visitantes pueden alquilar tablas y deslizarse por las dunas. Wacachina es un pequeño pueblo que se ha convertido en un destino turístico debido a su singularidad. Ofrece una experiencia relajada y tranquila en medio del desierto. A pesar de estar en medio del desierto, Wacachina alberga una variedad de vida silvestre, incluyendo aves, peces y patos que habitan en el lago. Los vehículos tipo baggy son populares en Wacachina para realizar emocionantes recorridos por las dunas. Los visitantes pueden disfrutar de la adrenalina mientras recorren las altas colinas de arena. Uno de los momentos más impresionantes en Wacachina es el atardecer, cuando el sol se pone detrás de las dunas, creando un espectáculo de colores en el cielo y en la arena. A medida que la popularidad de Wacachina ha crecido, también lo ha hecho la preocupación por su conservación. Para mantener la conservación se promueve la gestión adecuada de los residuos sólidos, incluyendo la separación y reciclaje de basura en el pueblo. Los visitantes y residentes son alentados a llevar su basura consigo y a seguir prácticas de bajo impacto ambiental. Se han implementado medidas para limitar la cantidad de visitantes en el oasis al mismo tiempo. Esto ayuda a reducir la presión sobre los recursos naturales y a mantener un ambiente más tranquilo y sostenible. Se promueve el turismo responsable a través de campañas de concienciación. Los visitantes son alentados a respetar las reglas y regulaciones, a no dañar la flora y fauna local y a participar en actividades respetuosas con el entorno. Se han llevado a cabo esfuerzos de restauración en áreas que han sido degradadas debido al tráfico de vehículos o al turismo descontrolado. Esto incluye la plantación de vegetación nativa para estabilizar las dunas. Se realizan programas de educación ambiental dirigidos a los visitantes, residentes y la comunidad local para aumentar la conciencia sobre la importancia de la conservación y sostenibilidad del oasis. Las actividades de San Buardín y paseos en Dumbaguis están reguladas para minimizar el impacto en las dunas y en el entorno circundante. Se establecen rutas específicas y se promueve el uso responsable de estos vehículos. Se realizan estudios ambientales para monitorear la calidad del agua, la biodiversidad y la salud general del ecosistema del oasis. Estos datos ayudan a guiar las decisiones de gestión. A pesar de ser un pueblo pequeño, Huacachina cuenta con una vida nocturna vibrante, con bares y restaurantes que ofrecen música en vivo y cócteles para los visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias!